Entre las devociones a la infancia del Jesús se destaca la del niño Jesús de Praga, cuya imagen es venerada en la iglesia de Santa María de la Victoria en Praga, República Checa. El divino infante está ligado con varios santos de la orden del Carmelo Descalzo, especialmente a Santa Teresa de Ávila, quien fue gran devota a Jesús infante y existe diversidad de representaciones de él en todo el mundo, particularmente en España y América Latina. Pero poco se conoce de otra devoción vinculada al niño Jesús de Praga, la medalla de la salvaguardia, una fuerte protectora ante el mal. En ella están las palabras que Jesús ha dicho contra el mal, contra el enemigo número uno, contra el maligno, explica el sacerdote carmelita Davide Solami del Santuario del Niño Jesús de Praga de Arenzano, Italia. La medalla posee dos caras. En la parte de enfrente se halla la imagen del Niño Jesús de Praga, con varias iniciales escritas. RSE, Rex Sumo Nego, que significa yo soy rey, ART, Advenia Regnum Tum, que es venga tu reino, IBRS, Vate Retro Satana, Vete Satanás. La parte posterior contiene las iniciales del nombre de Jesús, JHS, Jesús Ominum Salvator, Jesús Salvador de los hombres. Y en el contorno dos inscripciones, Verbo caro factunis, el verbo se hizo carne, y vinci reinat imperat, notar omni, malo defendet, vence reina, domina de todo mal, nos defiende. La medalla también remite a la oración que rezan todas las tardes en el santuario de Arenzano, que dice, Oh, Santo Niño Jesús, que difundes tus gracias sobre quienes te invocan, vuelve tus ojos a nosotros, postrados delante de tu santa imagen, y escucha nuestra oración. Te encomendamos a todos los necesitados que confían en tu divino corazón. Extiende sobre ellos tu mano omnipotente y socorre sus necesidades. Extiéndelas sobre los enfermos para sanarlos y santificar sus penas. Sobre los pecadores para atraerlos a la luz de tu gracia. Sobre cuantos oprimidos por el dolor y la miseria invocan tu amorosa ayuda. Extiéndela también sobre nosotros para bendecirnos. Concede, oh pequeño Rey, los tesoros de tu misericordia al mundo entero, y consérvanos ahora y siempre en la gracia de tu amor. Amén.